Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Este sábado a las 11 de la mañana, el programa Tras las Huellas de la Historia de TV Sur sigue presentando grandes personajes de nuestro cantón, personas que dejaron huella en sus funciones. Para este 20 de agosto tendremos el relato de don Jesús Ureña Obando, un hombre que vio pasar 15 generaciones desde su puesto como oficial de seguridad en el Liceo Unesco. Me vine de ahí para acá y anduve por aquí, lo ando aquí en Cristo, y como le digo, ahí nos vamos a brincar un poco, porque yo traje el escuadro, en el fondo fui a trabajar en seguridad un poquito, me traje 5 años. Cuando ya logró eso aquí, entonces ya vine y logró la oportunidad y me dieron la oportunidad de poder trabajar ahí. Y ahí realicé ese tiempo que mencionábamos. Él logró la suerte, que conocí bastantes personas, unos que se han ido, que se han fallecido, un montón de cosas. Y ahí con varios estudiantes, que en este momento hasta se le van a un día. ¿Veía usted cualquier cantidad de estudiantes entrar y salir? Ah, sí, sí, claro. ¿Hay quien recuerda, sí, de estudiantes? A mí me han dicho que usted tiene una memoria muy buena, que casi todos los estudiantes los conocía. Por ahí alguien me diga. A la mayor parte, a la mayor parte. Sí. Sí, sí, sí. Y en base, es que hay cuestiones interesantes en estas cosas. Y son las cosas que nos cuesta a veces entender. Que por más que conozca una persona, ¿sabe dónde? Se daba cuenta uno, cuando hacían una actividad de la institución o, bueno, sí, dentro de la institución y se sabía que era institucionalmente. Entonces, había estudiantes que tal vez en esa institución no tenían una actividad de algo. Y, sin embargo, había más de uno, porque hasta eso, usted sabe que estamos hablando de séptimo hasta undécimo. En su memoria, quedaron muchos profesores y profesoras. Esta muchacha, que hace poco murió, que era profesora, doña Ania Mora. Ania. Esa era una. Doña, don Enrique Benavides. Don Enrique. Ahí trabajó un tiempito y siempre me recuerdo de él. Era un Zenén. Zenén Jiménez. Después ahí, así, que estén activos por Danilo Méndez, que ya es pensionado. Lo mismo que en la educación física estaba en Terleje, ya también pensionado. Este, Jev de Alfaro. Ahí hubieron unos nuevos que habían sido estudiantes. Pero ya ahorita, los gemelos de un, de un, que trabaja en la, en una farmacia. Él era papá de esos 12 años. Y así sucesivamente está. Y que me recuerde ahorita, que yo pienso que todavía está don Evans, profesor de matemáticas. Viva el relato de Don Jesús, este sábado 20 de agosto a las 11 de la mañana. Y la repetición el martes 23 de agosto a las 8 de la noche. Aquí por TV Sur, Pérez Celedón. Pérez Celedón. ¡Muchas! 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 ¡Muchas!